Pero había en aulas que los techos estaban completamente arruinados, los niños se mojaban, no habían pupitres para sentarse, y en ese momento la UCA recibía millones y millones de dólares. El ministerio tenía un presupuesto, y eso es responsabilidad del ministerio si no mejoró la infraestructura de las escuelas en ese momento. Nosotros hicimos lo que podíamos hacer desde nuestra parte, pero la responsabilidad sobre la situación de las escuelas, eso es una responsabilidad del ministerio y de sus titulares. No nos quiera traspasar a nosotros una responsabilidad que no tenemos, porque a nosotros lo que se nos pidió fue otra cosa. En el año 2017 el Estado, a través del ministerio de educación, donó 3 millones de dólares a la UCA. Disculpe, no donó 3 millones de dólares a la UCA. No confundamos de nuevo a la población. O sea, usted está haciendo una falta grave, porque está confundiendo a la población. No donó nada a la UCA. Le pidió a la UCA que ejecutara un trabajo y un proyecto, pero no le donó nada a la UCA. Seamos bien claros en esto. Disculpe. En 2021 el gobierno de Nayib Bukele cortó unilitariamente los convenios de cooperación con la UCA, pero no porque ésta haya faltado a la honradez, la responsabilidad y la transparencia en el manejo de los recursos, sino por la intolerancia del Ejecutivo a la crítica y a la verdad. Los señalamientos a la UCA sobre la recepción de fondos estatales no son gratuitos. Son parte de una campaña gubernamental que busca desprestigiar a la universidad por su postura racional y fundamentada ante el rumbo que lleva el país. Son parte de una campaña gubernamental que busca desprestigiar a la UCA.